Pero hoy día ya no, esos templos no pueden vivir la palabra. Pero estos son los templos que no pueden vivir la palabra. ¿De qué debes estar preocupado tú? Que yo sea el templo. Que cuando venga Dios, vindicará a Dios eso. Dios no va a vindicar estas cuatro paredes. Dios va a vindicar esta pared. Dios va a vindicar tu pared. Por el tiempo que estemos aquí en esta iglesia, solamente somos administradores. Así dice la Biblia. Somos espíritu administradores. Pero un día esto todo va a ser entregado, todo terminado. Pero el alma no. El alma la administra Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres que Dios administre tu alma? Amén. 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 El 127. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el único plan. Bendita tu nombre, Rey. Aleluya. Amén. Ese es el único programa que Dios tiene. Es hacer una cosa de esa manera. Amén. Usted no puede entrar artificialmente como a las fatuas. Amén. Amén. Porque a las fatuas le faltó aceite. Amén. El aceite del Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que entrar por ser nacido. Amén. No entrar por estrechar manos. O por traer una carta a la iglesia. Sino ser nacido dentro. Amén. Sino ser nacido dentro. Amén. De la iglesia del Dios viviente. Amén. Por la regeneración. Por el poder de la resurrección de Jesucristo. Que lo hace a ustedes unas nuevas criaturas en él. Amén. Eso lo enmienda. Eso lo logra. Seguro. Muy bien. Amén. Pero miren. Dice. Ella se desenfrena. Amén. Comienza a compartir su amor con otros. Amén. Con cosas mundanas. Amén. Su siervo dice. ¿Cuál fue la falla de la esposa de Lot? Amén. En el mensaje. ¿Cómo puedo vencer? Es porque ella tenía amantes en el mundo. Amén. 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 El ángel le dijo que no mirara hacia atrás. Amén. Cuán triste para mí. De haber sido para Lot. Llevarla de la mano. Amén. Ir caminando y sentir que la mano se hieló. Se hieló. Toltarla y seguir sin mirar para atrás. Amén. Mi Dios. Fue padre. Palabra es la verdad. Dice su siervo. Ella salió venciendo. Amén. 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 Escúchenme hermana ahora. Ella salió venciendo. Pero fue vencida en el camino. Amén. 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 Tengamos cuidado todos nosotros. Amén. Amén. Ella se desenfrena. Comienza. Comienza a compartir su amor con otros. Con cosas mundanas. Amén. Entretenimiento mundano. Amén. Yendo a lugares que ella no debería ir. Amén. Diciendo cosas que ella no debería decir. En una ocasión ellos estaban llevando a cabo una clase de fiesta de la iglesia para damas en el piso de arriba. Amén. Dio la casualidad que yo tenía que hacer algo en el sótano de esa casa. Y déjenme decirle a ustedes, yo había oído algunas cosas horribles cuando yo era un pecador. Pero en esa reunión de mujeres, de creyentes, nunca había oído peores chistes en toda mi vida. Amén. Porque la mujer cuando empiezan a juntarse grupos, se desenfrena más que el hombre. Amén. Amén. Aquí. Se desenfrena. Amén. Cuando hicieron un bar exclusivo para mujeres, para tomar café, para ir a fiesta, siempre decían, la mujer es la que más se desenfrenó. Amén. Por eso que Basti no pudo comparecer. Amén. 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 Porque la mayoría de las mujeres, a veces en la iglesia, no han nacido en el reino, están sujetas al marido. Es verdad. Me perdonen esa exclusividad que dijo. Nunca el hombre la haya convertido, tiene que convertirse ella, Dios. Amén. 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 En una ocasión, ve. Pero en esa reunión de mujeres, nunca había oído peores chistes en toda mi vida. Se pudieran imaginar ustedes a una persona que dice ser cristiana. Permitir que tal suciedad fluya de ella. Ustedes no pueden obtener agua dulce y buena de la misma cisterna. Si ustedes meten un cubo en el pozo y sale lleno de larvas, como nosotros le llamamos, cuando ustedes meten el cubo en el pozo otra vez y lo sacan, contendrá la misma cosa. La cisterna necesita una restregada y una llenura con agua buena. Amén. Ese es el problema con la iglesia hoy día. Me refiero universalmente. Es que ella necesita una restregada y una llenura con las aguas santas de Dios provenientes del cielo. Amén. Su corazón ha llegado a ser un sumidero de desagüe. Amén. De todo lo que pasa por ahí. Amén. Dice más. Ella tiene amantes de todas clases. Amén. 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 ¿Lo leyeron? Amén. Bueno, si estoy leyendo de nuevo. Yo lo he leído en la casa, mejor todavía, mejor. La Biblia dice que ella los tendría. Que serían amadores de los deleites. Más que de Dios. Amén. Serían implacables. Amén. Los calumniadores son implacables. Son calumniadores. Amén. Son interperantes. Amén. Amén. Y aborreciores de los buenos. Amén. 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 Gloria a Dios. Fíjense. En una mujer que trata de vivir bien. En un hombre que trata de vivir bien. Ella llega a ser un santo rodador. Amén. Ella llega a ser una fanática. O algo que es considerado anticuado. Amén. Ella es una réproba. Amén. Ella es despreciada. Y rechazada por la gente de este mundo. Amén. 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 ¿Es correcto? Amén. Pero ¿se han fijado alguna vez en lo que la verdadera iglesia debe hacer? En el Antiguo Testamento cuando ellos tenían los holocaustos. Ellos mataban un ave. Y derramaban la sangre de una sobre la otra. Del compañero muerto. Y volaba sobre la tierra dispersando la sangre del compañero muerto. Amén. Cuando la iglesia llegue a ser la verdadera novia de Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la razón que la gente viene a la iglesia también. No para jugar a barajas. Y jugar póker. Amén. Amén. Y bailar en el sótano. Amén. Amén. Tener cena de sopas y cosas así. Eso es para el mundo. Amén. Nosotros nunca nos podremos comparar con ellos. Amén. Y no deberíamos avergonzar por tratar de compararnos con ellos. Amén. Nosotros debiéramos predicar el Espíritu Santo. Amén. Y el poder y la resurrección de Cristo. Amén. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Amén. Amén. Vivámoslos. Amén. Amén. No tratemos de copiarlo a ellos. Amén. Vivamos. Amén. Lo que nosotros sabemos que es correcto. Amén. Amén. Vivamos. Amén. En Cristo. Amén. Tres veces repite la misma palabra. Amén. Amén. Jesús dijo. Y si yo fuera levantado de la tierra. A todos traeré a mí mismo. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere. No sirve más para nada. Sino para ser echada afuera. Y hollada por los hombres. Nuestro testimonio. Amén. 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 Gloria a Dios. Voy a saltar un poquito. El 138. Cuando menos se piensa. Tenemos que tener un edificio que sea tan grande. Que opaque a los metodistas. Que están allá en la otra esquina. Nosotros tenemos que tener algo muy grande. La cosa más grande. La cosa más grande. La cosa más grande. Es una lástima. Muchos de nosotros nos envanecemos. Amén. El hermano pentecostal. Ve a alguien allá en la misióncita. O en la iglesita. Como ellos van a una iglesia grande. Nosotros tenemos. Pertenecemos a la primera iglesia. O a la iglesia grande. O algo así. Lo desprecia. Lo desprecia. Amén. Lo que ustedes necesitan. Es el Espíritu Santo. Para que lo desinfle. Amén. Amén. Lo desinfle un poquito. Eso es correcto. Dales a saber a ustedes. Que el verdadero bautismo. Del Espíritu Santo. Hará que uno. Hará que uno. Vestido de smoking. Abrace a otro. Vestido de overoles. Y diga. Hermano. Correcto. La verdadera salvación antigua. El poder del Dios todoveroso. Sí señor. Hará que uno se vista de seda. Amén. Y abrace a una que se vista de algodón. Y diga. Hermana. Yo la amo. Amén. Seguro que lo hará. Amén. Porque la ropa no cambia a nadie. Amén. Amén. Cambia nuestra apariencia carnal. Amén. Pero de eso no lo cambia. Amén. Amén. El único que lo puede cambiar. Lo es Dios. Amén. 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 ¿Están cansados? Miren. Me queda un poquito. Pero nosotros empezamos a salir con el mundo. Amén. Y empezamos a ser arrastrados por las corrientes. Nuestra iglesia lo ha hecho. Ya no tenemos que hablar tocante a los metodistas y bautistas. Está en nosotros mismos. Amén. Está en nuestras propias filas. Amén. Esa es la razón que el Espíritu Santo no se puede mover. Amén. Esa es la razón que yo digo esta noche. Que Dios no puede tomar o poner su aprobación sobre ninguna organización. Amén. Porque los gentiles no fueron sacados como nación. Ellos eran un pueblo sacado de los gentiles. Amén. Por amor a su nombre. Amén. Dios tomará individuos. Amén. Amén. Usted tendrá que dar cuenta a Dios, mi hermano. Amén. Si usted no aplicó la palabra, no creyó la palabra. Su sangre va a ser sobre su propia cabeza. Amén. Pero si yo no le digo la verdad. La sangre de usted cae sobre mí. Amén. 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 Y ellos eran un pueblo sacado de los gentiles. Por amor a su nombre. Dios tomará individuos. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Miren. Yo pienso que nuestras organizaciones hacen una buena obra. Eso está bien. Pero ustedes no pueden depender en eso. Es decir, yo soy pentecostal. Porque yo pertenezco a una organización pentecostal. Ustedes son pentecostales cuando reciben una experiencia pentecostal. A mí no me interesa si ustedes pertenecen a la iglesia católica. Ustedes son pentecostales. Ustedes no pueden organizar pentecostés. Pentecostés es una experiencia. Amén. Amén. No una organización. Amén. Y eso es correcto. Amén. Pero nosotros gente pentecostal. Hemos pensado a pensar decir que porque nosotros tenemos el nombre de pentecostales. Podemos seguir y vivir en el mundo. Hacer cualquier cosa que quisiéramos hacer. Estamos como escalando la torre de Nimrod. Llegará a Ceniza. Como el delantal de hoja de higuera de Adán. Ella regresará a eso. Como la línea de Schiffre en Francia. La línea Maginot en Alemania. Ella fue aplastada. Porque no hay otra torre. No hay otra posición. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando usted corre a él. Él lo toma. Usted toma el nombre. El nombre. No solo llamándose un nombre. Sino el nombre y la persona que usted es. Siendo como Cristo. En la vida de usted. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Si la iglesia ha hecho lo mismo. Cometiendo fornicaciones espirituales. Amén. Que ha hecho lo mismo. Porque ven a un hombre haciendo algo. Lo siguen. Amén. Esa mujer no es digna. De que viva con ella. Ustedes saben. Y cuando la iglesia empieza a compartir compañerismo con el mundo. Dios es un Dios celoso. Amén. 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 Sí, señor. ¿Qué dice? Él repudió a Israel debido a eso. Amén. Y su hijo repudiará la misma cosa. Amén. 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 Señor. Amén. Cuando Israel repudió al profeta Samuel. Y querían tener un capitán. Dios dice, les dio divorcio. Amén. Repudió a Israel. Amén. Amén. ¿Entiende? Mira a donde vamos llegando. Él va a tener una novia. Amén. Que no tenga una ruga en ella. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Él va a tener una novia que no tenga una ruga en ella. Amén. Amén. Ella está completa la mente lavada por la sangre de él mismo. Amén. Eso es correcto. Así que vosotros vemos donde estamos parados. La boda está por venir. Amén. Amén. Miren. Nos damos cuenta que ella comete fornicaciones espirituales saliendo con el mundo. Profesando algo y viendo algo diferente. Eso nunca funcionará. Lo que la iglesia debería hacer es hacer lo que hizo Esther. Amén. Esther rehusó el atavío del mundo. Amén. Amén. Vea usted, mi hermano. Ve mujeres vistiéndose con el vestido más corto. Y algunas de aquí también lo ponen más cortito. Vea algunas medias, no es como llamar la cosa, usando los vestidos más apretados y algunas de aquí también llegan con los vestidos más apretados. Vea una famosa cantante que le gustó como se hizo aquí y ella también se lo hacen. ¿A la otra le gustó el cierto rush y se lo hace? Amén. La otra hizo tal dieta y comienza a hacer la dieta. Siempre quiere estar de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Amén. Amén. Nadie, nadie puede velar lo que dijo un profeta. Que la mujer cuando se siente. Aleluya. Ay. Amén. Amén. De aquí de la rodilla. Ah. Tuviera cinco centímetros hasta por aquí, mamá. Amén. Cuando se sienta. Ahí la hermana está bien. Cuando se para, su vestido le va a llegar a ir más o menos. Pero algunas están en el límite. Amén. Que tienen que colocarse algo arriba para que. Amén. Y algunas como están acostumbrados a usar pantalones, no se dan ni cuenta cuando están. Están como el mundo. Amén. Dígame amén, hermano. Amén. Y ya también yo decía, ¿por qué estos días atrás vi a algunos jóvenes de aquí de la iglesia con pantalones apretados? Claro que hay una moda por mano. Amén. 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 Claro. Entonces. Ah. No, 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 no. No lo miro en la boca. Entonces. Vi a algunos con pantalones apretados. Ah, de que ellos ve. ¿Por qué siempre el mundo se les pega? Amén. Sí. Amén. Dígame amencito a los jóvenes. Amén. De que a Dios le chequeó a todos. Chequeó toda su vida. Y un. Y tan. Y a veces algunos han llegado aquí también a la reunión. El otro día vi dos. Y los que miran. Dijen. Miren estos otros. El mundo. Revolcándose en el mundo. Amén. ¿Cuántos creen la palabra? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede sacar de ahí? Amén. Pero la única manera que Dios te saque de ahí es que nazca adentro. Amén. Porque el que está adentro te va a poner temor. Amén. 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 En cambio lo puede hacer hoy día y mañana sigue haciéndolo. Amén. Después de veinte años vuelve a hacerlo de nuevo. Amén. Amén. Eres un creyente artificial. Amén. Amén. Al creyente artificial le dice uno no haga eso. No lo hace. Pero al poco tiempo lo vuelve a hacer. Amén. 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 Todo lo que lo cambia es la naturaleza. Amén. Tiene que cambiarlo Dios, mi hermano. Amén. Amén. ¿Cómo usted a un joven le va a meter ropa ancha, mamá? A la moda. Porque vio a cierto... ¿Cómo se llama? Artista. Artista. Artista, cantante. Lo vio con los vestidos. Los pantalones apretaditos. Y mi hermano, el cambuchito. Yo cuando vi a dos jóvenes aquí los rodillas me hizo mal... El tonto me dijo. Pero ahora se lo digo. No le decían los nombres. Amén. Que Dios nos ayuda a todos nosotros. Amén. Dice Esther rehusó. El atavío del mundo. Amén. Debemos recibir solamente el atavío. Amén. Que nos dio el esluco a esta edad. Amén. Amén. Gracias Padre. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Ya me queda poquito mi hermano. Amén. Estoy transpirando mi hermano, pero no importa. Ven. Nosotros sabemos que este libro de Esther como Mardoqueo, su tío tenía una hija y fue allá durante los tiempos del reinado de los Medos y Persas. Hay un tipo muy hermoso allí, el rey. Uno de los reyes más grandes del mundo de ese día. Él tuvo una gran fiesta. Y él llamó a la reina para que viniera a sentarse al lado de él. Amén. Vea usted la condición de la mujer. Igualita que alguna aquí hoy. Amén. Amén. Anda tú, yo no. No quieren andar al lado de su esposo. Y algunos no quieren andar al lado de su mujer. Aquí estoy pegando para ambos lados. Amén. Me estoy aprovechando. Pero la palabra lo dice. Amén. Hay un tipo muy hermoso, el rey. Uno de los reyes más grandes del mundo de ese día. Él tuvo una gran fiesta. Y él llamó a la reina para que viniera a sentarse al lado de él. Amén. Pero ella no lo quiso hacer. Amén. Porque ella tenía su propia fiesta. Amén. Amén. Tenía sus propios convites. Amén. Tenía sus propios deseos. Amén. Amén. Pero ella no lo quiso hacer. Ella lo rehusó hacer. Amén. Así que quiso él. Él fue humillado tanto que no sabía qué hacer. Amén. Amén. Pues su propia esposa no quería venir. Amén. Y ese mismo espíritu quiere meterse aquí en la iglesia. Amén. Amén. Sí, señor. Agárrate, billito. Amén. 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 Ve que la palabra la vemos siempre presente. Amén. 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 Yo pienso que se parece mucho a la situación de Cristo hoy día. Cristo nos ha invitado a sentarnos. Amén. En lugares celestiales con él. Amén. Y nos avergonzamos de ello. Nos avergonzamos que Dios es nuestro esposo. Mucha gente se avergüenza de decir que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Gente pentecostal, eso es correcto. Ellos tienen vergüenza de decirlo. Pero nosotros no avergonzamos de él. Amén. Entonces yo le pregunto ¿cuánto aquí tiene el Espíritu Santo? Que han callado, que han atrapado. Que han mirado, que me están diciendo. Si usted no lo ha recibido por fe, debe creer que lo va a recibir. Y se lo ha recibido más contento. Amén. Pero no podemos avergonzarnos de él. Amén. Lo tenga o no lo tenga, yo creo por fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque el único que puede revelarme la palabra es el Espíritu Santo. Amén. No hay ni un hombre aquí en la tierra que puede revelar la palabra a otro hombre. Amén. Solo es el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto lo cree usted? Amén. Amén. Y así que la reina no quiso venir. Amén. Ella rehusó venir. Amén. Eso lo humilló a él. Amén. Su rostro se sonrojó. Amén. Todos lo notaron. Amén. Me pregunto si el rostro de Jesús no se sonroja un poquito también. Amén. Cuando él nos llama para una obra. Amén. Nos llama al movimiento pentecostal para que tengan compañerismo y amandad. Y nosotros estamos tan apretadamente organizados en pequeños grupos. A tal grado que nos doblegamos uno al otro. No estamos volviendo tan mundanos. Amén. Y cosas así. Que nos estamos avergonzando del nombre de pentecostés. Gloria a Dios. Alguna gente tiene miedo a decir, bueno, yo pertenezco. Oh, yo soy cristiano. Amén. Amén. En el trabajo. Oh. Te fijaste que hay alta gente. Les veo algo raro. Sí, amén. Amén, amén. Algo especial. Amén, amén. Ahí dicen, sí, yo soy cristiano. Amén. Pero algunos se avergüenzan de decir. Amén. Que son cristianos. Amén, amén. Estoy contento de llevar el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, yo soy cristiano. Y un día me recogió y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usted no se avergüenza. Amén. Es el privilegio más grande que haya tenido. Amén. El decir que yo soy parte de él. Amén. Amén. Y usted entra al restaurante con todos sus amigos de trabajo. Y quizás lo invitaron a comer. Y digan. Amigo, ¿me dan un minutito? Correcto. Amén. Yo fui llamado por Dios. Soy creyente. Y soy agradecida. O soy agradecido. Voy a hablar. Amén. Amén. Todos se van a reír. Después que usted ahora va a comer y todos se van a reír. Pero usted no se avergonzó de él. Correcto. Amén. 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 Pues si usted entró a un restaurante y agachó la cabeza, nos dio una gracia y te puso a comer, Dios se va a avergonzar de usted. Seguro. Amén. 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 Porque usted es muy agradecido. Amén. Amén. Usted no se avergüenza del que está sirviendo. Amén. Amén. Porque sabe que estamos aquí parados solamente por la gracia de Dios. Amén. 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 Mire, jovencito, veo algo muy bonito, ¿no usted? Algo muy especial. Este jovencito como está a caldar todavía. ¿crees que es por la hermosura? no mi hermano es por lo que Dios coloca en toda persona que honra a Dios hay una hermosura y hay una atracción especial ah no, es el carnal si soy yo y tú estás podrido es la atracción que coloca a Dios ¿cuánto creen que hay una atracción? no la coloca el hombre es Dios que coloca amén ¿ve? ya no vamos a ir ¿ve? miren nos damos cuenta que él consiguió algunos consultantes para preguntar que iba a hacer él y ellos dijeron si esto sigue así ¿ah? todo el resto de las mujeres por todo el país tomará el ejemplo de la primera dama yo pongo un ejemplo no se me enoje mi esposa y mi esposa me reta delante de ustedes y yo no le digo nada entonces las demás hermanas toman el mismo ejemplo y la esposa reta al pastor le da duro ¿por qué no te voy a dar duro? si ella es la primera dama hasta que me muera entonces ella debe cuidar de no enojarse cuando yo le pida algo delante de un hermano o de una hermana hasta que nazca algo genuino adentro amén porque la otra la va a seguir porque los malos ejemplos se siguen más rápido si ella empieza a hablar mal de una hermana dice y la ofre ¿ves? y la esposa el pastor lo hace como lo hace siempre se agarran de otra para tapar su por eso es que Adán dijo gente señor ¿qué tal? la mujer la mujer ¿qué? la serpiente y la serpiente la pudo porque había recibido una unción tan tremenda que no la había pero estaba en ella siempre nos expulsamos en otro o nos fijamos en otro y no nos fijamos en nosotros mismos no se avergüence de él dice su siervo aquí al final párrafo dos cincuenta y siete dice vayamos al hogar en la sala de una paloma seamos la novia levántese de su asiento ahora si están errados vengan aquí al frente párense aquí en el altar y digan yo he estado errado hermano hermano yo tengo tomar genio no se esconda yo he visto yo 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 he vivido impiamente yo 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 no debería hacer estas cosas que yo hago yo he hecho esto eso lo otro yo soy culpable de mentir yo soy culpable de robar yo soy culpable de algo yo no he servido a Dios de la manera que debería y estoy avergonzado de mí mismo y yo quiero enmendar mi vida no oraría por mí aquí esta noche hermano yo estaría contento de hacerlo si Dios contesta mis oraciones al oír cuando oro por los enfermos por los ciegos y afligidos Él seguramente oirá mi oración por el pecador no vendrán y serán parte de la novia esta noche yo los invito a que vengan Padre te damos gracias Amén Vemos que tu palabra es tan correcta tu palabra es tan verdadera tu palabra Señor es hermosa cada hermano y hermana aquí esta mañana levantamos nuestras manos el señal de arrepentimiento no vergonzamos de nosotros mismos porque decimos ser algo y no lo somos Amén Amén saca esa mentira Amén Amén porque cuando yo digo algo y no lo estoy viviendo estoy mintiendo Aleluya Aleluya cada hermano cada hermana que está aquí esta mañana ore mi hermano mi hermano ore gracias ore mi hermano Aleluya Aleluya si tiene algo aquí en esta iglesia algún hermano una hermana vaya y pídale perdón no tenga nada que lo moleste mi hermano si algún hermano tiene deuda vaya a su hermano y reconozca y arregle quiero que irme de aquí con un espíritu liviano sin que nada me atormente gracias gracias Aleluya Aleluya oh Señor toma el control de nuestras vidas gracias Señor gracias Señor Señor cuántas gracias damos en esta mañana porque sabemos que tu palabra sabe discernir y sabe llegar a lo profundo del alto y quizás sea la única parte donde podemos considerar nuestras vidas y sentirnos necesitados de ti gracias por esta palabra que en esta mañana nos has dado gracias por saber que te necesitamos a ti Señor que por muy bien las intenciones que tengamos necesitamos la obra del espíritu en nosotros para que completes una verdadera obra que un día comenzaste Señor en esta tarde ya te alabamos te bendecimos porque logramos quizás a veces medir un poco lo que significa esa inmensa santidad Señor nosotros los humanos consideramos la santidad de acuerdo a nuestra mente pero la santidad es perfecta es santa no admite mezclas no admite levaduras Señor ayúdanos en este día Padre para que podamos creer que un día no te conocíamos y tú nos llamaste Señor y podamos tener confianza que nosotros no te buscamos tú fuiste a buscarnos tú nos amaste nos mostraste tu amor llamándonos a tus caminos y deseando compartir ese mismo espíritu con cada uno de nosotros así que confesamos nuestra necesidad confesamos nuestras faltas en este día Señor ten misericordia porque sin misericordia no podremos vivir te alabamos en este día te bendecimos oramos por cada hermano por los que han pasado aquí pero Señor hay peticiones hay deseos hay cosas dentro de nuestro corazón Señor ten misericordia oramos por los que están enfermos en este día enfermos del alma quizás tú eres el que puede sanar nuestra alma tú eres el que puede sanar nuestros corazones el que puede traer una verdadera liberación Señor gracias por estar aquí en esta mañana gracias por sentir que más te necesito que cuando entre esas puertas esta mañana salgo con mayor necesidad de ti saber que estamos en los últimos tiempos en los últimos minutos ya y vemos quizás en lo natural una iglesia mundana una iglesia mezclada los líderes nos están advirtiendo pero gracias Señor por enviar un enuco en este tiempo del fin que sabía el secreto del Rey y Él ha podido bajar y decirnos vístete de tal manera quizás parezca raro difícil pero Señor es perfecta es una novia sin mancha y sin arruga así que deseamos en esta mañana Señor ayúdanos a vencer ayúdanos a vencer nuestra propia tierra ayúdanos a vencer nuestras rebeliones el salmista decía lábame y seré emblanquecido Él sabía que la clave había en algún lugar a pesar que era falto Señor a pesar que confesaba sus rebeliones pero sabía que en algún lugar había algo que lo podía lavar, emblanquecer Señor y sabemos que eres Tú así que te damos gracias por esta mañana bendícenos en esta mañana que al salir Señor salgamos con una carga y no que dure un minuto sino que dure quizás toda la semana y oremos y busquemos de Ti Señor no queremos ser iguales queremos que haya un crecimiento en nosotros queremos verte a Ti en nosotros queremos ver menos de nosotros y más de Ti Señor ayúdanos en esta hora a poder morir para poder vivir Señor yo te doy gracias por compartir con nuestros hermanos este culto y saber que Señor siento más ganas siento hambre de Ti Señor ayúdanos sabemos que tan solo Tú puedes venir en nuestro auxilio así que te alabamos te damos toda honra toda alabanza como dijo tu sierva no le dé la gloria a ningún hombre dele la gloria a Él porque Él ha bajado en este día y nos ha hablado y qué bueno es cuando nos hablas Señor porque nos remeses nos hace sentir necesitados nos hace sentir hambrientos ayúdanos Padre en este día bendice cada hogar cada anciano cada hermano que al regresar a casa Señor podamos regresar gracias Padre porque Tú me hablaste en este día oramos que así sea oramos también Señor en lo personal un poquito estamos compartiendo en una emisora los días martes Señor y permite que podamos hablar acerca de Tu palabra que yo sé que eso ya es diferente coloca en nosotros sabiduría coloca en nosotros la humildad la sencillez para saber Padre que Tú eres el que sabe todas las cosas y que conoces a cada uno pero nunca permitas que nos sintamos dueños de la verdad sino que sintamos que somos parte de la verdad pero Tú eres la verdad Señor y queremos que esa verdad camine en nosotros Señor y esa verdad es divina no es humana así que quita nuestra humanidad que estorba bendícenos ahora Señor oramos que al regresar a casa Tú nos guardes y todo estará bien y nos sintamos necesitados de Ti Señor cuando hemos de salir rogamos Tu bendición ahora despídenos en paz en comunión en compañerismo y bendícenos lo rogamos que así sea y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios le bendiga hermano Dios le bendiga a usted Gloria al Señor que Dios le bendiga a usted y lo 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 bendiga a usted Y las puertas de los cielos se abrieran, y yo viera con mis ojos al Señor. Ojalá hoy mismo fuera su venida, ojalá hoy viniera el Salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. Y las puertas de los cielos se abrieron, y yo viera con mis ojos al Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!